Vecina, llegó el solero a ver quién me va a comprar. Gracias, vecina. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Ay, hola, Titi. Permiso, Titi. Bueno. Titi, si te paras ahí como la muralla china, no puedo pasar a mi camión. Tratá de no cambiar de tema de entrada, ¿eh? Como siempre, la estúpida es la última en enterarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Titi, ahora? Que no me vengas con el teleteatro, vieja, me cansé. ¿Cómo? ¿Cómo? Me cansé, me cansé. No le grites a la criatura. No, te estoy hablando despacio porque me cansé. ¿Te cansaste? ¿Qué, de qué te cansaste? ¿Ya te aburriste de esa? ¿Eh? Vamos. No me toqué, ¿no? Dejame pasar a mi camión. Pero no se abrú. Dejame pasar a mi camión. ¿Pero qué pasa, Sofía? Te volvió un ser violento. ¿Eh? ¿Eh? Contéstame. Te volvió un ser violento. ¿Qué pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Eh? Que se me abra la herida. Titi, por favor, déjame de joder. Alberto, entonces es cierto. ¿Te vas a casar con ella? Sí, me voy a casar con ella. Y no sufras. No vaya a ser que se te abra la herida. Bomba, dones de fruta. Gracias. ¿Te duele? Qué, no, no son. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y esa carucha, entonces, por qué? No, pues estoy bien. En serio. Ay, Anita, te conozco. ¿Qué pasa? Bueno, escuché que mi papá tiene otra hija. ¿Cómo? Sí. Sí, bueno, parece que no es otra hija, sino que es una chica apto, clara, más grande y vive en el exterior, afuera. Te juro que no sé, cuanto más lo escucho, más me mareo y menos le creo. ¿Sabés qué feo es? Pensar que tu papá te miente, no creerle nada. ¿Y? Contame, contame que estoy re intrigado. Estoy contentísima. ¿Sí? Entusiasmadísima. ¿Sí? Mirá, creo que es la primera vez que conozco a alguien, ¿cómo te diría? Que realmente está conmigo por lo que yo soy y no por lo que tengo. De Diego hablamos, hablamos de Diego, estuviste con Diego. De Diego, sí. Mirá vos, claro, es que Diego es así, Diego le brota, le brota, Diego es espiritual. Un místico, diría yo. Esa es la síntesis, Diego es un místico, Diego es un místico. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no te lo dije? Porque yo quería que vos lo descubrías sola. Que te tomes el trabajo y lo descubrías sola. Y lo descubrí. Sí. Ya lo creo que lo descubrí. ¿Sí? Sí, esta noche vamos a volver a salir juntos. ¿Qué? Me invitó a escuchar a un místico hindú, un discípulo de Chopra. ¿Chopra? Sí. Diego está tan impresionado con él que a lo mejor a fin de año nos vamos a la India juntos. Ah, ya tienen floresta. Le va a ir muy bien a los dos. Muy bien. Guachita, mirá vos. Ay, pero qué preciosa que está aquí, Sophie de chiquito. Tienes una pelirrojita de rayá, ¿eh? La princesita, la princesita. La princesita, realmente. Ay, qué linda. Muchas gracias. Por favor. Ay, gracias por invitarme a su casa. Ay, realmente es maravillosa, es encantadora. Ay, gracias. Pero no, no tiene nada que agradecerme, diría, porque vamos a ser familia. Claro. No, claro. Y a propósito, ustedes tienen que venir un día a casa a tomar mate, ¿sí? Sí, señora, le tomo la palabra. Yo voy a ir. Ah, sí, vas a ir. Voy a ir, voy a ir. Estoy necesitando una vida como un poco más tranquila, un poco más calma, así. Es cierto, un dominguito, así, con una linda picada. Ah, qué rico. Un poco de chorizo crudo cortado, así a los chavos, al mejor estilo de carcarañá. ¿De qué? Carcarañá, señora. Carcarañá, ¿qué? Provincia de Santa Fe. Ah, pero... Pago de Javier Lux. Oh, sí, claro. ¿Te gusta el salame de campo? Sí, me encanta, me encanta. De cortado, así, como decía... A los chavos, al mejor estilo de los chavos. Qué rico. Te pongo un poquito de fútbol por la radio, gracias, mami. Sí, rase, no me digas. Por supuesto, señora. Yo soy de River, la verdad. Digo, no se puede ser perfecta. No, no, no se puede ser perfecta en la vida, señora. Un poquito de azucacito, una amable, mami. Sí, amor, cómo no. Ahí está, gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. A ver, así, una pareja así, bueno, grande ya, bueno. Sí, sí, grande, grande. Pero tan unida después de tantos años. No, muchas gracias. Tan juntos, tan... Ay, tan perfectos. Es... Es un milagro, realmente. Sí, 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 yo también pienso que es un milagro. No, por supuesto. Por el momento es un milagro, es cierto. Tengo miedo. Mirá si algo sale mal. Ese... El peor que puede pasar, ya, ciega sos. Ay, mi amor. ¿Qué? Me molesta cuando te pones así de ácido. Bueno, es humor negro, bancario. Bueno, no es el momento. Está bien, perdón, no pasa si estoy nervioso. Sí, yo también estoy nerviosa. ¿Estás bien? Sí, claro, sí. ¿Vos estás bien? Sí, no sé. ¿Vas a seguir para la clínica? Claro, claro que voy a ir, sí. No vas a tardar, ¿no? No, no me tardaste, que voy, voy. ¿Estás bien, seguro? Sí, bueno, no, no estoy bien, pero estoy como pueda estar. ¿Cómo voy a estar? Sí. Yo también estoy como puedo. Bueno. Ahora me voy. Sí. No te pierdas. No. No.